la gente de youtube como están espero que muy bien bien antes de que empiece el vídeo quiero decir unas palabras para este nuevo inicio de año si ya sé que lo hago muy tarde pero quiero decirles que el año 2020 no fue uno de los mejores años tal vez alguno de sus familiares no tuvo la suerte de estar con ustedes pero ánimo deben superarse cumplir sus metas y llegar muy lejos y sacar adelante a su familia con sus logros se lo dice su buen amigo black goku fanfix pero bueno el día de hoy les traigo el capítulo 3 de ise y el castigador y por cierto casi se me olvida me gustaría agradecerles ya que hemos llegado la cifra de 700 suscriptores en verdad agradezco por el apoyo que han dado desde que empecé en youtube a todos ustedes los llevaré siempre en mi corazón pero sin nada más que decir los dejo con el fic ninguno de estos personajes música o vídeos que aparecen no son míos son de sus respectivos autores en el capítulo anterior y se habría salvado a una mujer y a un niño de un grupo de maleantes llamados los dragones pero cierto castaño estaría viendo fijamente en el piso al líder de los dragones jódete jódete eran las palabras que aquel hombre le decía el castaño pero el castaño ignorando las palabras de aquel hombre éste sólo tomaría su botella de alcohol para luego destapar la botella que habría comprado en la tienda para luego echarle el alcohol en las heridas de aquel hombre que habría hecho el castaño con anterioridad aquel hombre sólo gritaba por el dolor que sentía en aquellos instantes ayuda por favor quítenme a este loco diría aquel hombre desesperado pero no teniendo éxito alguno aquel hombre fijaría su vista al castaño percatándose que hice y tenía un encendedor en sus manos oye amigo calmate podemos llegar a un acuerdo que te parece si te doy lo que más deseas en esta porquería de ciudad como dinero drogas mujeres y autos diría aquel hombre intentando convencer a isei me niego diría isei en un tono serio mientras que ponía en el encendedor en el piso para luego éste darse media vuelta y observar a la mujer que hice y habría salvado gracias por salvarme en verdad mi hijo y yo le agradecemos por habernos salvado de esos desgraciados diría la mujer mientras que está y su hijo le harían una reverencia al castaño no hace falta que lo agradezca señora yo sólo lo hice porque no me gusta que una mujer sea maltratada diría el castaño a punto de irse espere que le parece que si viene a mi casa y le invito algo de comer en agradecimiento agregaría la mujer no en verdad no hace falta que gaste su dinero en una persona desconocida para usted así que si me disculpa debo irme diría isei mientras que se daba media vuelta pero cuando isei estaría a punto de caminar éste sentiría que alguien lo agarraría del hombro y el castaño al voltear vería que era la mujer con un leve rubor en sus mejillas esto en verdad insisto que vaya a mi casa y le daré algo de comer diría la mujer un poco avergonzada no quiero ser una molestia diría isei hacia la mujer no en verdad usted no es una molestia diría la mujer con una sonrisa cálida y dulce el castaño le daría una sonrisa a la mujer hoy ganadón de carajo van es mejor que me lleven a un maldito hospital diría el líder de los dragones que aún se encontraba en el suelo la mujer sólo se acercaría al líder de los dragones con una mirada sería por fin alguien que me escucha escucha con atención maldita perra llévame a un hospital o tu hijo pagará las consecuencias exclamaría aquel hombre hacia la mujer sin embargo la mujer tomaría el encendedor y se lo arrojaría encendido a aquel hombre el hombre solo estaría gritando mientras que el fuego lo consumía poco a poco la mujer sólo daría un leve suspiro para luego acercarse a isei el castaño por suerte le habría tapado los ojos al niño para que no viera lo que habría hecho su madre que bueno que la calle era muy molesto pero bueno que te parece si vamos a mi casa diría la mujer con una sonrisa dulce olvidando lo que hizo anteriormente vaya que mujer tan ruda diría el castaño en sus pensamientos para luego isei empezara a caminar sin antes quitarles sus manos en los ojos del hijo de la mujer varios minutos después y isei y la mujer y el niño habrían llegado a un departamento la mujer sólo abriría la puerta y decir ya estamos en casa así que qué tal si vas a la cocina con mi hijo mientras que yo hago la comida sirve que tú y mi hijo hacen amistad diría la mujer mientras se dirigía a la cocina isei sólo pasaría sin antes decir con permiso para luego dirigirse a la cocina junto con el hijo de la mujer isei y hijo se sentarían y empezarían a hablar de cosas triviales como el fútbol y los videojuegos etcétera ya habría pasado una hora en donde la mujer ya traía unos platos de comida y con unos tres vasos de agua la mujer empezaría a repartir los tres platos de comida los tres ya empezarían a comer sin antes decir provecho varios minutos después isei ya estaría en la la puerta también mientras que los tres comían la mujer diría su nombre llevando como nombre victoria y que su hijo se llamaba norogami vaya es una lastima que te tengas que ir diría victoria en un tono triste oye victoria no te pongas triste recuerda que tienes mi número de teléfono ya sabes por si las cosas por aquí no se tranquilizan diría isei con una sonrisa intentando subirle un poco el ánimo a victoria jaja qué gracioso frank después de lo que le hiciste a esa banda no creo que me vuelvan a hacer algo a mí o mi hijo diría victoria con una sonrisa al castaño por cierto he visto que sales tú junto a tu esposo e hijo pero que le paso a tu esposo diría el castaño curioso hacia la pregunta verás mi esposo falleció por nos protegió de esos bandidos llamados los dragones mi esposo y hizo lo mismo que tú hiciste él nos protegió como él podía ya que eran muchos contra mi esposo pero él nos dijo que nos fuéramos de allí y que él estaría bien más tarde en la noche fui a buscarlo para ver el porque nunca regresaba pero lo encontré tirado en el suelo con algunos agujeros de balas en su pecho rápidamente fui hacia él para ver si aún seguía con vida pero a mi mala suerte ya no tenía pulso yo sólo tomé su cuerpo y lo abrace y empecé a llorar como nunca lo he hecho diría victoria llorando al recordar lo que le pasó a su esposo en verdad lo siento sé lo que se siente perder a alguien cercano diría y si mientras le daba un abrazo a victoria victoria sólo aceptaría el abrazo de isey para luego empezar a llorar muy fuerte después de varios minutos victoria se alejaría de isey para luego decir bueno frank fue un gusto en conocerte ojalá algún día podamos salir los tres ya sabes para distraernos un poco diría victoria con un leve rubor en sus mejillas claro no le veo el problema tú sólo llámame y preparamos todo y vendré enseguida a tu departamento claro frank así que hasta luego ten mucho cuidado diría victoria hacia el castaño que se alejaba del lugar isey de igual forma le diría lo mismo a victoria al día siguiente isey y david estarían enfrente de un gimnasio por lo cual isey le habría explicado lo que pasó en el día anterior así que tuviste salvar una mujer y a su hijo vaya si que eres un héroe frank diría david burlona hacia el castaño mira david lo tuve que hacer porque no me gusta que una mujer sea maltratada diría isey bastante serio hacia david vamos no te pongas así diría david al castaño david me puedes explicar por qué estamos en un maldito gimnasio diría isey mientras miraba a david antes de que me apuntara en el ejército el dueño de este lugar me debe dinero diría david bastante serio así que porque no entras allí y le pides que te regrese tu dinero diría el castaño burlonamente tú lo haces sonar fácil frank esos chicos que se están ejercitando son provenientes de rusia respondería david vamos solo entra y pide ese maldito dinero exclamaría isey irritado hacia david está bien si la cosa se pone fea entras a ayudarme frank diría david entrando al gimnasio sin embargo cuando david habría entrado este sería rotundamente golpeado fuertemente en la espalda causando que isey se pusiera en alerta eso isey veía que david estaba platicando con la persona dueña del gimnasio mientras que veía como david era golpeado isey ya no aguantaría y entraría al gimnasio llamando la atención de todos vaya no me digas que es tu amigo david que viene a ayudarte diría el dueño del gimnasio si soy el amigo de david cuál es el puto problema exclamaría el castaño no nada sólo que será más diversión para mí diría aquel hombre con una sonrisa de psicópata en su rostro porque no le das el dinero a david diría isey algo curioso mira imbécil eso no te debe de importar así que lárgate antes de que termines igual que este trozo de mierda mientras que aquel hombre miraba a david con asco si me importa así que me vas a decir porque le debes ese puto dinero a david exclamaría furioso isey jaja no me hagas reír sólo eres basura pero bueno como deseas morir mis hombres me harán el favor de quitarte la vida diría aquel hombre burlamente en eso un hombre del gimnasio se acercaría a isey así pasando esta escena estás listo siempre no 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 ¡No! Ven aquí, hijo de puta. ¿Quieres hablar ahora? ¿Qué tal ahora? Bien, espero que este capítulo les haya gustado. Pido disculpas si tengo errores en el video, pero si quieren la siguiente parte de esta historia, háganmelo saber en la caja de comentarios, hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!